¿Qué sería de muchos juegos sin carisma? Esos juegos que no son los mejores en gráfico, que tienen a lo mejor un sonido regular y que... Así a simple vista no parece nada del otro mundo, pero que te atrapan y no te dejas en paz hasta que te lo terminas Y uno piensa ¿Por qué? ¿Qué tiene esto? ¿Qué me tiene que enganchado? Muy buena y bienvenida a CPCROS recomienda a las cárcelas de CPCROS POSCAST Donde traemos del olvido juegos que no suelen estar en la lista de tops O bien recordamos títulos de nueva creación que están sepultados en esta vorágine de nuevos títulos que tiene nuestra plataforma En esta ocasión vamos a apostar por un juego francés que se llama Charlie Diams O como Charlie Diams o como carajo se diga en francés, que ya sabéis que yo el francés regular Es más, yo apuesto que esto de Charlie Diams suena como a juego de palabras en francés Diams de diamante posiblemente, pero que Charlie Diams seguro que suena algo en francés que a nosotros se nos escapa Después de esta chapa que ya está aburriendo, pues nada Un juego editado por Loricel en 1987 y desarrollado por Jean-Philippe Biscay Jean-Philippe Biscay, quien mucha gente le conocerá por Billy el barribajero Uno de estos títulos que sí suele estar en la lista de tops, curiosamente Títulos por cierto que pudimos disfrutar de nuestro país ya que fue publicado por Proem La historia de este Charlie Diams, pues básicamente hay que localizar el escondrijo de los mil diamantes azules Porque no hay cosa más simple que quiera hacerse rico Y para ello hay que recoger las siete flores mágicas que están repartidas por el mundo Desde el Golfo de Bengala al desierto del Sáhara pasando por el corazón de Francia O los Andes o el lago Titicaca o lo que se le haya ocurrido aquí al amigo Jean-Philippe Se trata básicamente de un juego de plataformas de pantalla a pantalla, curioso Y como veremos más adelante, un poquito simber también, claro que sí El sistema de control es algo peculiar, puesto que con las teclas de IF nos movemos de izquierda a derecha Pero no tenemos un botón de salto normal y corriente Sino que vamos a tener el salto controlado con las teclas K y L Con K saltamos hacia la izquierda, con L saltamos hacia la derecha No sé qué motivo ha tenido para meter esto así, pero bueno, así es como es Tiene además el juego una especie como de salto largo Este salto es necesario además para alcanzar según qué plataforma Así que es importante dominarlo lo más pronto posible Y ahí es donde está la verdadera dificultad de Charlie Diem En el plataformeo, en los saltos que vamos a tener que realizar para poder avanzar En según qué ambientaciones, no en todas Ya que los enemigos son más bien esporádicos Y suelen estar más bien sueltos, solos, aislados en la pantalla De tal manera que sortearlo es más bien una cuestión de saltar en el momento adecuado Y no hay mayor complicación ni estrés de aprender patrones De ahora me viene uno por aquí, otro por aquí Tengo que ir por aquí, tengo que encadenar salto, etcétera, etcétera De esta manera incluso este reparto de enemigos Pues casa más o menos con el espíritu general del juego Que es un juego más bien de jugarlo tranquilo Un juego que no requiere mucha precipitación Más bien juego pausado y de ir pensando la jugada Como habíamos dicho, el plataformeo es la verdadera complicación del juego Al ser bastante exigente Y mover nuestro personaje y moverse nuestro personaje a paso Impidiendo ajustar al píxel los bordes de las plataformas Esto implica que claro, si le damos a una dirección El personaje da el paso completo No podemos ir a hacer esto típico de poquito a poquito Poquito a poquito a poquito a poquito Hasta que lo ponemos en el borde Si lo intentamos hacer así Lo más normal es que demos un paso al falso Y nos caigamos por el borde de la plataforma Pero tras un par de intentos al empezar Si no lo habéis jugado o nunca lo habéis jugado por primera vez Tras un par de intentos y una vez que sabes Y tienes dominado este salto largo Todo debería ir más o menos rodado Si ves que aquí no llega Porque necesitas un poco más de altura O lo que sea Pues ya sabes que tienes que hacerle otro saltito Y ya está ¿Por qué es tan jodido entonces? Si bueno, te caes de plataforma y ya está Porque una caída en desnivel Que implique un cambio de pantalla Es muerte segura O sea, no te libra Y aquí viene el principal factor Que evita que Charlie Diem sea un juego de 10 Y es que al perder una vida Vamos a volver al principio del juego No hay checkpoint No hay manera de No, me han matado Eso vuelvo aquí Desde el principio No es tan dramático como pueda parecer Porque podemos movernos desde el principio Tanto izquierda como la derecha Y digamos que el mapa está como conectado Que cuando llegas al final de un lado sales por el otro Pero claro Si tenemos problemas para avanzar hacia la izquierda Y tenemos problemas para avanzar hacia la derecha Por la parte digamos que estaría en medio Pues no vamos a llegar nunca Y bueno, ni idea de que vino esta decisión De que no haya checkpoint Pero yo creo que podemos especular Que al no ser mapa muy excesivamente grande Y bueno, con esta necesidad que había De que el juego no durase Pues se tomó por este camino Y la dificultad de los años 80 Puñetera era a veces Con esto de que los juegos tenían que durar Además de un sistema de vidas Con muertes instantáneas Por roce con enemigo O disparo Que por cierto hay que avisar Que Que Bueno, le cogeréis el truco rápido Pero vamos Cuando veáis enemigos que disparan En el momento en el que nos apuntan Ya tienes que saltar Como tardes mucho Te la lleves No lo puedes esquivar Aparte de estos disparos Estos roces con enemigos Y las caídas de desnivel Pues Charlie Dian cuenta Con un sistema de energía Relacionado al movimiento Esto quiere decir Que mientras estamos quietos No cambia No nos baja Pero al movernos La energía baja Y de hecho al saltar Lo hace en mayor medida Esto implica Que tampoco podemos ir dando paseos A lo loco De Venga me voy a poner aquí Vamos a mirar A ver por donde va esto Por suerte Nos vamos a ir encontrando Con recargas de energía Repartidas por el mapa Bien al tomar las de viviendas Que están por ahí O bien Y aquí viene Una de la parte sin ver del juego Ofrecida por señoritas Que nos delitarán Con un baile Mientras bebemos De hecho Observando la portada del juego La chica en tetas Que está ahí Ya debería dar una pista De que el juego Tiene también un elemento Sin ver por ahí Claro que sí Al inicio decíamos Que el viaje Nos llevará por diferentes lugares Del mundo Y ello se ve reflejado En las diferentes ambientaciones Que vamos a encontrar A lo largo del juego Y aquí viene otro elemento simpático Y es que al inicio De una nueva ambientación Normalmente hay un casetón Normalmente al principio Ya decimos Que si pulsamos la tecla de acción Estando encima La tecla de acción En este caso en concreto El espacio Nos cambia de ropa Cambiando las características Que tiene nuestro personaje Y siendo además imprescindible El poder cambiar de ropa Para poder avanzar Porque sin traje de baño No podemos nadar En el Golfo de Bengala Y sin el traje de montañero No vamos a sobrevivir A los Andes Y así A lo largo de todo el mapa Siendo este Un elemento jugable Bastante tonto Que no nos va a poner Mucha dificultad No hay que dar Grandes paseos Para ir a recoger El aufi adecuado Para la zona Que queremos avanzar Pero que apunta Pues ese puntito De carácter y carisma Que hablábamos al principio Del juego Estos detallitos Que nos dan esa sensación De carisma Y que nos hacen Nos crean simpatía Y nos crean Mayor vínculo Con el juego Claro que sí Y por cierto Hablando de nadar Sí Hay un trozo de mapa En el que vamos a tener Que sumergirnos y bucear Aquí la barra de energía Va a actuar Como si fuera Un medidor de oxígeno De hecho Cuenta más o menos Como cuando estás afuera Si nadas en horizontal Baja con una velocidad Y si nadas en vertical Pues el medidor Se consume más rápido Y por supuesto Ante la imposibilidad De encontrar jamelgas Bajo el mar Pues se va a recuperar Subiendo a la superficie Respira Y se te llena Decíamos que la misión principal Es recoger las siete flores Miragrosa Y encontrar Perdón Y encontrar a la mayoría Es un ejercicio De agudeza visual Ya que están Normalmente Camufladas En el suelo De plataformas De manera que dificulta El verla En algunos ambientes En otros no En otros como en el desierto Saltan a la vista Eso sí Pero algunas cuestan Bastante de ver Y tampoco ayuda Que puedan cambiar de sitio En cada partida Para el tema De memorizar Si nos metemos A ver ya Los diferentes aspectos Del juego Nos llamará la atención La sobriedad De los mismos A nivel gráfico No hay grandes alargues Ni fondos recargados Ni un estilo rococón Ni imágenes digitalizadas Ni sprays grandes Pero sí que Está este estilo Inconfundible De Jean-Philippe Que ya inmortalizó En Billy Barrio Bajero Un año anterior A este juego Con esos sprays De tamaño medio Esas ambientaciones Esos personajes Con carisma Reconocible Que a pesar del tamaño Y de la definición Pues se ve perfectamente Si lleva un traje De montañero Si está en bañador Si la chica Está en el desierto Y tiene el ombligo al aire Etcétera Etcétera El marcador Es también sobrio Tirando más bien elegante Y podemos ver En todo momento Nuestra energía Y vida restante Así como el estado De la cosecha de flores Que llevamos El apartado sonoro Es también más bien austero Con una melodía Sin grandes aspavientos Que nos acompaña Perfectamente Durante nuestra aventura Sin cansarnos Pero que tampoco Es un temazo De la misma McClane También encontraremos Efectos de sonido Y esto curiosamente Nos da indicios De que el juego Ha sido trabajado Con mimo y cuidado A pesar de lo que pueda parecer A simple vista Con esta austeridad Que hay en diferentes partes Puesto que por ejemplo El efecto sonoro Que acompaña al baile De las señoritas Cambia según Si es Una chica del desierto O si es una De la que está En la montaña Induciéndonos a pensar Que este tipo de detalles Sea cuidado con mimo Y no simplemente Como elementos Arrepentísimos En el juego Porque si no Pues mismo El baile es similar Pero pues Podían haber puesto La música Que fuera la misma Y ya está La música El efecto sonoro Tampoco esperé Aquí una danza Del vientre Y a tope El nivel técnico Y luego pues bueno Acorde al resto De elementos Sin grandes alardes Pero cumpliendo La perfección Y siendo más que suficiente Para entregarnos Un título muy simpático Con toque fresco Y que hará nuestras delicias Siendo además Relativamente fácil De dominar Una vez nos acostumbramos A los pasos De nuestro protagonista Es decir Que nos vamos a poder Acercarnos al pixelito Al borde Y su manera de saltar Es decir Que si con un salto normal No llegas a un sitio Prueba a hacerlo Lo del clac clac De hacer un saltito Y poco más que comentar Un título Que a pesar de Que pueda parecer Por lo dicho Que no es para ti Si que merece la pena Jugarlo Y que Como siempre decimos Que queremos Oír vuestras opiniones Contadnos Que os ha parecido Si lo habéis jugado Y si no lo habéis jugado Que hacéis escuchando esto Poned a jugar ya Y nada más Nos vemos En la próxima cápsula De CPC Os recomiendo ¡Gracias!